Para Michael, al igual que para otros pequeños que habitan las tres casas de niños sin amparo familiar con las que cuenta la provincia de Granma, los últimos días han tomado aires de responsabilidad desde la presencia en Cuba de la COVID-19. Nosotros tenemos niños de diferentes niveles educativos, tenemos de primer grado, de especial, de sexto grado, séptimo, octavo, noveno, y se designa una asistente para el trabajo educativo, que es la que está con el menor cuando está viendo la teleclase, para orientarlo. Aunque dentro de sus acciones habituales figuran los juegos propios de sus seis años de edad, cumplir con las medidas de protección ante el nuevo coronavirus es una práctica diaria para él y sus hermanos. Lavarse las manos, ponerse el nasobuco. Igual suerte corre el resto de los 14 infantes que conviven en la casa de niños sin amparo familiar de Manzanillo. Todos los niños tienen el nasobuco puesto, se está cambiando el nasobuco frecuentemente, cuando están en la sala no están juntos, están separados, están durmiendo aislados. Aunque el destino privó a estos ángeles del calor y el cuidado de un hogar, nuevos alados llegaron a sus vidas para sofocar el cariño ausente que les permitirá crecer bajo el cuidado de una gran familia. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.